Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Salama y esto que estás a punto de ver es solamente un fragmento de un programa que tengo con mi padre a las 12 del día, los sábados, que se llama Pon la Oreja, tu pareja. Espero lo disfrutes, te suscribas y sobre todo, lo compartas. Bien, gracias. Aquí, teniendo problemas con el audio. Sí, no, no te preocupes. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Es un gusto poder estar con ustedes y escucharlos. Me encantan todas sus charlas. Y pues hablando en esto, que lo que ustedes estaban dando en la introducción, pues bueno, con mi pareja hemos tenido ciertos problemas de confianza, honestidad, infidelidad. Pero a pesar de eso, estamos como queriendo mantenernos o continuar nosotros en la pareja, que es difícil, o sea, ha vuelto muy difícil. Y llega el punto en el que tal vez, no sé si siento que tal vez por ser el hombre es distinto a mi persona o a mi forma de actuar, llega el punto en el que nos enojamos y él puede pasar dos días molesto y no da su brazo a torcer. Entonces, yo lo que hago es venir y dar mi brazo a torcer por el cariño que le tengo, pero la verdad llega un punto en el que es cansado, tedioso. Y cuando se lo expreso, lo que él me dice es como, no hombre, es que no es así, lo que hace es que te haces muchas bolas. Y yo siento que no es así, pero a veces uno solo lo ve de su lente y pues tal vez ustedes me puedan dar otra perspectiva. O sea, o sea, ¿cuál sería la pregunta, Miriam? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué manera o cuál, cómo sería la manera de mejorar la comunicación en ese punto? En el punto de, pues bueno, solo una persona da su brazo a torcer y la otra no. Bueno, ¿cuál sería mi manera como buena o una forma adecuada de tal vez ayudarlo a él a que no siempre tengo que ser yo la que dé el brazo a torcer en algún problema? A ver, entonces habría que hablarlo con él o contigo, ¿no? Ay, sí, pero eso es muy difícil. Sí, porque me parece que la relación está en que tú mandas y el otro escucha, así estaría la idea, ¿no? Y tú ya lo que quieres tú es una relación pareja y no una relación arriba y otro abajo, ¿no? Sí, exacto. Es lo que tú quieres. Y se lo has compartido a él, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Y él qué te ha contestado? Como que somos diferentes y él tiene su forma de actuar y yo la mía. Su forma de actuar es como evadir los problemas y decir, bueno, o sea, ya pasó, vamos, démosle vuelta a la página. Y la mía es como me quedo con ese resentimiento o el querer resolución de algo, pero no la hay. Bueno, mira, tú sabes que hay un dicho que se dice que la mujer no es histérica, es histórica. No sé si has oído. El varón no es así. Es decir, el varón lo último que quiere es discutir. Y la mujer tiene esa hipersensibilidad para querer discutir. Y la verdad, en las discusiones no gana nadie porque estamos algo así como yo quiero ganar. Y no sirve la relación así. Entonces, sí es importante que si tu pareja no quiere entrar en las discusiones porque tampoco es varón y no le gusta, no quiere perder el tiempo en discutir. Pero sí puedes decirle que si algo le molesta a él, que lo escriba. Y que lo escríbetelo de a ti. Y tú también puedes escribir. Yo soy de los que siempre digo, después de estar gritándose, escríbanlo. Porque en la escritura ya te da la oportunidad de relajarte un poquito. ¿Captas la idea, Andrea? Sí, sí la capto. Entonces, si tú lo amas y él te ama, lo más importante es eso, obviamente. Y los dos quienes están juntos, tú tienes que entender que él es varón. Y como varón, no tiene que discutir contigo. Pero no puede ganar contigo en el área emocional. En otras áreas, tal vez. Pero en esa, los varones somos ineptos. Ok. Muchas gracias. Voy a intentar eso y pues bueno, les contaré. Y entiéndelo, por favor. El varón está abajo de ti en el sentido de la discusión. Muchas gracias. A ti y gracias, Andrea.